Por eso le viene un fallo, a su favor, pero no creo en tanta, no creo en tanta morgada. Sí, ¿verdad? Pues a ver, ¿qué tal? A ver, hijo. Sí, que lo vaya viendo, piello. Qué bonito, piello. Ay, mía. ¿Cómo trabaja la compañera? Me pone, ¿cómo trabaja mi compañera? ¿Cómo trabaja la compañera? ¿Es que está en pausa o no? ¿Qué estás haciendo así? No, 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 no. Jessy Besita, Jessy, Jessy Besita. Mi amiga Jessy Besita adicta al Facebook, como es adicta a la alcohol y al cigarro. Para qué enamorarse ya se las hagan aquí. Un saludo para... ¿Para quién quiere que me hagas un saludo? Principado, ¿eh? Para mis amigos de Principado, especialmente, para mi amigo Luis, claro que sí, que... Pues ahora somos Tensel. ¿Para tu amigo? ¿Para tu amigo? Para mi amigo César, que anda de pedo ahí. ¿Tabú? En tabú. Claro que sí, que todo lo saludo para mi compañera Carmen, que anda aquí. Está ahí. Ella es Carmen. Saludos. Te arrojé. Te arrojé. Gracias.